Programa Naturista, doctor Antonio Chávez, lunes 26 de febrero año 2024. Hola, ¿qué tal amigos? Pues regresamos como todos los sábados, lunes y miércoles a este, nuestro espacio. En esta estación, lunes, miércoles y sábado, 10.45 de la mañana. Ojalá se acuerden ya, de veras que debe empezar a las 10.45 de la mañana. Es que luego se les olvida, se les olvida, pero pues yo les pido por favor, ¿no? Que los locutores, que por favor, pues nos pasen hoy, hoy lunes, pero a la hora, ¿no? No, 10 minutos después, por favor, o los enmalita onda. O cuando quieran ellos. Cuando quieran. ¿Cuándo? Diles, cuando gusten. Cuando gusten y manden, pero que lo pongan. Que lo pongan, bueno. Que lo pongan, ¿sí? Bueno, recuerda que tenemos, durante toda esta semana tenemos un gran paquete. El paquete para la vista, el paquete para la visión, te va a ayudar en la vista cansada. Son vitaminas, vitaminas y ciertas plantas medicinales que te van a ayudar. Ahora sí que a fortalecer el sistema ocular, ¿no? Sobre todo cuando tenemos grandes problemas por retinopatía, por vista cansada. Hay visión mala, visión nocturna y para eso sirven estas tabletas, gran tabletas que son las tabletas de ufrasia con, con este, pues compuestas. Tenemos también el arándano con pinogenol y nuestras botas de ufrasia de solución optámica. Todo este paquete por solamente 900 pesos. Y también recuerda que tenemos el super paquete de antioxidantes. Entonces, consíguelo, consíguelo con nosotros. Recuerda que este gran paquete que hemos vendido durante muchos años nos va a ayudar para muchísimas cosas. Y bueno, también tenemos nuestro cardo mariano con cúrcuma que es excelente para desintoxicar el hígado. Hígado graso, hígado con cirrosis, en pacientes diabéticos, mala digestión. Todos estos donde haya mal funcionamiento a nivel hepático, problemas de vesícula biliar, nos va a ayudar bastante estas tabletas. Tabletas que vienen en frasco con 200 tabletas cada uno y que te tarda para 3 meses con 20 días aproximadamente. Y que bueno, nosotros tenemos en promoción dos frascos por solamente 600. Así que ven con nosotros, consíguelos, consíguelos, pregunta. Si no quieres pasar a consulta, solamente pregunta por nuestros paquetes y con mucho gusto nosotros te los vamos a vender. Recuerda que estamos ubicados en Boulevard Norte, 3411, entre la 34 y 36 Poniente. Estamos de 11 a la mañana, 6 de la tarde, en horario corrido de lunes a sábado. Y los días domingos de 11 a la mañana, a 6 de la tarde. Nuestro número de teléfono es el 2222-488893. Y tienes problemas de hipertensión, eres una paciente diabética, tienes problemas de várices, tienes cálculos en la vesícula, cálculos renales, tienes problemas de función ovárica. Si eres una paciente menopáusica, tienes problemas de hiperplasia venina o prostatitis, pues ven a consulta. Hola, el doctor Chávez está de 11 a la mañana a 6 de la tarde, en horario corrido. Te va a atender con mucho gusto, te vamos a dar la mejor solución a tus problemas. Si tienes problemas de ansiedad, bueno, pues aquí está. Ven, consigue las tabletas de Cava, las tabletas B2. Sí que es valeriana con lúpulo para que te ayude a controlar estos problemas de ansiedad. Y bueno, también tenemos otros extractos, a veces por la ansiedad sube la presión, a veces por el estrés al que estás todos los días constantemente expuesto, bueno, pues aumenta la presión arterial. Y ven, acá te vamos a ayudar. Ven con nosotros, recuerda que estamos ubicados en Boulevard Norte, entre la 34 y 36 Poniente. Te vienes saliendo de la Capu rumbo a Plaza San Pedro, llegas a la esquina de la 36 Poniente, ahí donde está el semáforo, pasas la calle y como a 30, 50 metros de la esquina, está el letrero que dice Doctor Antonio Chávez. Así que ubícanos muy bien, o si no sabes, pregunta al 22 22 48 88 93, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado, y los domingos de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Ok, cuando pareces también de boca amarga, boca amarga, siempre puedes andar con la boca amarga, te huele feo la boca, o bien te aparece el paño, o la cara se te empieza a poner negruzca. Mira, miren, muchas veces ya tienes falla hepática, falla del hígado, el hígado nunca duele, y no te das cuenta solamente cuando comienzas a ponerte amarillo. Es decir, surge algo que le llaman ictericia, ictericia es cuando la bilis se riega en la sangre y se une a la piel de tal manera que la piel se pone amarilla. Los ojos se van a poner muy amarillos, de tal manera que toman un ojo, los ojos toman un color huevo, así como la yema del huevo. Mi WhatsApp 22 25 47 22 89, 22 25 47 22 89, para algún consejo o video consulta para cualquier parte de México. Todo México, todo México, yo los consulto, los trato, y les envío mis productos naturistas marca Doctor Antonio Chávez, te llegan a la puerta de tu casa. Así que comuníquense a mi WhatsApp 22 25 47 22 89. En todos estos casos siempre hay un factor emocional que es el enojo, el enojo clásico, los corajes, los problemas, todo te irrita, todo te hace enojar. Y lo primero que en el historial clínico, la historia clínica de todo paciente que sufre del hígado, siempre hay una alteración emocional que es el enojo a la ira. Enojo a la ira en las mujeres que son muy enojonas, biliosas, caprichosas, que quieren hacer lo que sus calzones quieren y que en su casa se haga lo que ellas dicen o como quieren. Ellas al principio cuando son jovencitas van a desarrollar piedras en la vesícula y lo cual se traduce en que les hace la cirugía. Les quitan la vesícula biliar porque la tienen llena de piedras. Por eso a las mujeres les quitan la vesícula o les sale cálculos por enojonas y biliosas. Se puede modificar ese carácter tomándoles, dándoles a tomar. Señora, si tu hija es así, está casada y pues ya comienza con problemas hepáticos, mira, puedes conseguir en mi consultorio médico naturista las tabletas de rábano negro. Se las das en ayunas, dos en ayunas. También las tabletas de cúrcuma que van a actuar a nivel del hígado para hacer que modifique el funcionamiento hepático y que al mismo tiempo no sea tan enojona. El hígado es el asiento de esa emoción denominada enojo o ira. De tal manera que dos tabletas de cúrcuma con el desayuno y dos tabletas de cúrcuma con la comida del mediodía y en la noche pueden tomar sus tabletas ZZ marca doctor Antonio Chávez con mi WhatsApp 22 25 47 22 89. Repito, 22 25 47 22 89 y solamente me encuentras en la ciudad de Puebla. No tengo tiendas naturistas en San Martín, Texmelucan ni en Tlaxcala, solamente aquí en Puebla. Boulevard Norte, número 3411. Sales de la Capu al Boulevard Norte, pasa de la Falluca, pasa de la Plaza de los Gallos y cuando llegues a la esquina de la 36 por 20 vas a ver las farmacias similares. A 30 metros después de las farmacias similares está mi instalación que está pintada de color amarillo con mi logotipo, mi fotografía, mi nombre, donde dice doctor Antonio Chávez. Si no ves mi nombre y mi fotografía no te metas porque quién sabe dónde te vayas a meter. Miren, entonces hagan esto por favor, no se angustien, no se espanten, pero yo el hígado graso lo curo. Yo les curo el hígado graso y se los compruebo con estudios de ultrasonido. Dos, tres meses después de comenzar su tratamiento P naturista y una alimentación vegetariana, la persona se le quita la grasa en el hígado. Dígale adiós al hígado graso con medicina naturista, mi estilo doctor Antonio Chávez. Sígueme en YouTube, anoten, entren ahorita en el celular, en YouTube, ponen doctor Antonio Chávez con U, B y Z. Le puchan para buscar y la primera persona que va a aparecer soy yo. Yo aparezco ahí con mi fotografía. Pone suscribirte, activa la campanita y bienvenido a toda la lista de videos para que veas todos los videos que comparto todos los días. Y además en Facebook, por favor, que tome mucho el cardo mariano, el cardo mariano para el hígado, para la viris, para la gente enojona y viriosa, para los tranzones de hígado y vesícula virial y la cúrcuma también, Susy. Así es, bueno, recuerda que tenemos estos súper paquetes, dos frascos con 200 tabletas cada uno de cardo mariano y cúrcuma por solamente 600. O bien nuestro paquete de antioxidantes por solamente 1,400. Y recuerda que son 5 frascos de 200 tabletas o capletas cada uno. Y bueno, pues todo esto lo vas a encontrar en el consultorio de la tienda, la turista del doctor Antonio Chávez. El teléfono 2222-488893. Abierto de lunes a sábado de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y los días domingos de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Así que echarle todas las ganas del mundo, mi WhatsApp 22, 25, 47, 22, 89. Videoconsultas a todo México. Tú me marcas, platicas conmigo, te consulto a través del videíto. Veo tus estudios de laboratorio y te mando tu tratamiento naturista a todo México. Gracias por su atención. Escúchenos los lunes, miércoles y sábado 10, 45 de la mañana.